La Universidad Austral de Chile presenta Estudio Filipe De exploraciones, colecciones, salones, muestras y exposiciones Con ustedes, la periodista Mariana Urrutia Estamos en una nueva sesión aquí de Estudio Filipe Estamos junto a varios invitados que vienen del Museo Arte Contemporáneo Para contarnos un poco lo que han estado haciendo durante estos cuatro meses Ya que vamos de pandemia Eso porque desde el mes de mayo El Mac Valdivia comenzó con una serie de exposiciones virtuales A las cuales se puede acceder a través de su página web Que es www.macvaldivia.cl La última de estas exposiciones virtuales Se abrió hace un par de semanas Y para comentar sobre esta iniciativa Que pretende acercar el arte Y las distintas expresiones A la comunidad Nos acompañan hoy día nuestros cuatro invitados Está junto a nosotros Paulina Humérez Mauricio Peralta César Scotti Camila Mancilla Todos ellos artistas visuales Que forman parte de esta tercera sesión De Mac en Tránsito Virtual Hola, ¿cómo están? Hola Hola, muy bien También nos acompaña El director del Museo Arte Contemporáneo Que también es un artista visual El señor Hernán Miranda Hola, ¿cómo estás Hernán? Hola Mariana Muy bien Antes de comenzar a hablar Con los distintos artistas Que nos acompañan aquí Quería hacerte una pregunta Hernán ¿Cómo nace la idea De esta exposición virtual Que se presenta En la página web del Mac? Bueno, como tú Algo Que comentaste En la introducción Que está funcionando En forma Como más incúmplice ¿Cierto? Independiente de la pandemia Además nuestro museo está cerrado Por la ampliación Y reconstrucción Habíamos imaginado Este concepto De exhibir arte A través de la De las redes sociales ¿Cierto? Y en nuestra página Y en particular Esta muestra nace Porque Las tres muestras Las dos muestras anteriores Tenemos un cierto criterio Curatorial Incluir artistas chilenos Artistas Y en especial Artistas Valdivianos Entonces En parte Así Nació esta idea Y En forma paralela El caso De Paulina Y Mauricio Operarte Y Paulina Humere Son artistas Que habían exhibido En el Mac Más de unos Diez A ver Doce años Una muestra Que ella me encantaría Que ellos nos cuenten Y el caso De Camila Mancilla Y César Escoti Son dos artistas Valdivianos Y en especial César Que ya ha expuesto En varias oportunidades En colectivas Con su lenguaje De la Foto Ha estado Como te comento En varias muestras anteriores Es un artista Reconocido Para nosotros En Valdivia Y el caso Camila Es una artista Para nosotros Más Más ¿Cómo se puede decir? Emergente A raíz De su trabajo De collage Y Y fue presentada Por el artista Y premio nacional De arte En arquitectura Edu Arroja Él nos presentó Su trabajo Y nos Encontramos pertinente Que se sumara En este proyecto Multidisciplinario Por ahí Es un poco La idea Mariana Bueno Para quienes Se suman Recién a esta transmisión Nos encontramos Junto A Hernán Miranda El director Del Museo Arte Contemporáneo Y junto A los artistas César Scotti Camila Mancilla Paulina Humérez Y Mauricio Peralta Justamente Con Paulina Y Mauricio Hay una relación Más estrecha También con el museo Porque como comentaba Hernán Ustedes ya Habían expuesto De forma física Para que la gente Nos entienda aquí En el Museo Las Bóvedas Del Museo El año 2002 La obra Trazas Desde el 42 Sur Hasta Esto Como mencionaba Se hizo en las bóvedas Del museo Entonces esta exposición Virtual Que se presenta ahora En la página web Viene como A recordar Ese paso ¿No es así Paulina Y Mauricio? Sí A través del video Que registramos Esa vez En el Museo En Situ Con las bóvedas Que se llovían Porque había mucha lluvia Para esa ocasión Y era maravilloso Se ve Se puede apreciar Cómo fue el montaje De esa muestra Que fue muy importante Para nosotros Y espero que para Valdivia también Donde se rescataba El tema De una de las tantas Extinciones De tribus O de etnias Originarias En distintas partes Del mundo Y en este caso Fueron los Cegnam ¿Ya? De eso se trata El inicio De esta Exposición ¿Quieres que te cuente Mau? Sí, sí No, quería que nos contaras Un poco más Sobre qué trata La exposición Y qué puede ver La gente Al acceder A esta exposición Virtual también Que está En www.macvaldivia.cl En esta exposición Puede acceder A ver el video Y el video De la inauguración Porque fue muy increíble Se unió además Con el cine Con el festival de cine Entonces Fue la recepción De la inauguración En el museo Donde Hay un recuerdo enorme De todo el mundo Que asistió Saber Creo que nunca más Se va a repetir Esa ocasión Disculpa En el caso De esta obra Trazas Desde el 42 Sur Hasta Es una propuesta Que está compuesta Si mal no recuerdo De una instalación De 10 cajas de luz Que se ponían Por las bóvedas Del MAC ¿Cómo fue Ese trabajo? Tú comentabas Que tiene que ver Mucho Con la cultura Selkman Y su extinción Sí La instalación Fue la primera bóveda Fue forma De una De una cruz Que va En ascendencia Y en la otra bóveda Estaba el video Con dos Lightbox más Había humo Estaba la música Que la compusimos Con una parte De los Selkman Y otra parte Con amigos músicos Y se habla Sobre todo Partiendo de ellos Y del rapto De 11 Selkman Que los llevaron A la exposición Mundial de París Cuando se inauguró La Torre Eiffel Fueron raptados De Tierra del Fuego De Bahía San Felipe Donde nosotros Al crear esta obra Fuimos a Tierra del Fuego Reconstruimos Llevamos proyectores Y proyectábamos A los Selkman En sus lugares sagrados En la roca En la Bahía San Felipe De donde fueron Llevados Encadenados A París Y expuestos Como animales De Tierra del Fuego Sin ninguna cultura Cuando ellos En realidad Tenían una gran cultura Tenían un idioma Además Propio Tenían costumbre Propia Tenían una cosmogonía De cómo se creó El mundo Y lo importante De ellos Es que también Cada piedra Cada lago Cada río Cada montaña Son partes Para ellos Eran partes De otras personas Que habían vivido Y habían dejado eso O sea El mundo estaba vacío Al inicio Y fue poblado Y se fue poblando Y bueno Y de ahí nace El mundo vegetal El mundo mineral El mundo A ser humano Digamos Entre comillas Y eso Lo llevé Y lo contextualicé Con una cosa Bastante invisible Hasta el día de hoy Porque El tráfico De seres humanos Que no ha parado Jamás Y de ahí Todo lo que significa El tráfico De ADN Bueno Ya hoy día Se hace más 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 frecuente Pero Todas esas noticias Fueron sacadas De internet Y puestas Paralelamente Con lo que pasó Con ellos Que ellos también Los llevaron Como un tráfico Exótico Caníbales De tierra del fuego Los expusieron Y Y te digo Fue una experiencia Bien increíble Para nosotros Sobre todo En el lugar De ellos Y De todos los documentos Que obtuvimos Además También Del museo Gusiste Con el padre Tito Que nos regaló Un video De los Cengnam Real Con todas sus costumbres ¿Qué más Te puedo decir? Sí Yo me imagino Que como tú mencionabas El trabajo De investigación Para poder Poner En la creación De esta obra Tú mencionabas Con el trabajo Con estos archivos Con este material Que te facilitaban De haber sido Muy enriquecedor Y luego viene Todo el proceso De la puesta En escena Como quien dice De la obra En el MAC A mí me gustaría Igual Porque vi que Mauricio estaba por ahí Preguntarle Cómo fue Este proceso De creación De este De este De este material Audiovisual Que se proyectaba También en las Lightbox Hay algo Nos comentaba Al inicio Paulina Cómo proyectaban Estas películas Sobre Las ciertas Zonas Del territorio De esta cultura Cómo fue Ese proceso Creativo Hola Hola ¿Cómo están? Bueno Toda esta parte Nos juntamos Con Paulina Y Paulina Venía de Italia A hacer un trabajo En el Museo Bellas Artes Y yo estaba Haciendo documentos Del museo Y ahí nos conocimos Y después Resultó Que hicimos El trabajo Juntos Por una Con fondar De que se hacía Arte integrada Que era una cosa Que no Era la primera vez Que se hacía Que era juntar Música Video Y instalaciones Y a raíz de eso Nos juntamos Y salió Este proyecto Que era un trabajo Que venía Pensando ya Paulina Hace mucho tiempo Desde Italia Y que hablaba De los CEP De hecho Yo tampoco No conocía La raza CEP Se hablaba Muy poco De ellos En esa época Bueno Se empezó La investigación Se consiguió Los fondos Para hacer Esta Travesía Y en la La cual También Partió La idea De proyectar De hacerlos Revivir A ellos La raza extinta En Tierra del Fuego A través De las pocas Fotografías Que habían Y con elementos Bien de De todo terreno Que era Usar un generador Pequeño Transportable Para poder Proyectar Las imágenes Que teníamos En fotografía Y además Conseguimos Las películas Estas que nos Nos regalaron Allá Entonces Era Más o menos Fácil Con un proyector Volver A Revivirlo Era increíble Era bien mágico Todo ahí En las rocas En la bahía San Felipe Misma Donde no llegaba Nadie Puede Con las investigaciones Que tenía Paulina Poder estar En los lugares Exactos De los Ellos Tenían Zonas De no Cacería Por ejemplo Y Tenían Un 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 Lugares Que no Ellos No podían Cazar Y Nosotros Pudimos Proyectar Ahí Los ritos De ellos Que teníamos Nosotros De la Grabación O sea Fue un proceso Bastante completo Y que finaliza Con esta exposición En el Museo Arte Contemporáneo Ahí En el año 2002 Si mal no recuerdo Fue un lugar Bien extremo Había Vientos Así Que no podíamos Tener los tripos Desparados Fue bien Aventurosa La cosa Pero se logró Conseguir El Trabajo Completo De arte Integrada Que es lo que Pretendíamos Y presentarlo En el Museo Justamente Yo iba a hacer El documental Del Festival De Cine Valdivia Y con Hernán Logramos juntar Todo que fuera Ahí en el Museo La gran Afluencia Público La gente Del cine La gente De las artes Fue increíble Fue increíble Después se presentó En el Museo Bella Arte Después hicimos Gira Con toda la obra Argentina Neuquén Pero lo Lo principal Fue En el Museo De Magde Valdivia Que es Nuestro amor Eterno Que bueno Eso Y también Sí Era increíble El lugar Encontrarlo Con las bóvedas Ahí Esas bóvedas Que goteaban agua Y que había poses Que la gente Tenía que caminar Por el agua Con los efectos Con los efectos De humo Que teníamos La música Muy Muy potente Porque era Es La última Cernu Que grabaron Eso Pusimos música Y con distorsión De las voces Fue increíble La gente Que va a encantar Y que era Muy impresionado Y parte De todo eso Es lo que La gente Puede ver Ahora En la página Web del MAC www.macvaldivia.cl Donde pueden ver Este video Y poder acceder A todo ese material Que estábamos comentando Recién junto A Paulina Y Mauricio Que tiene que ver Con la obra Trazas Desde el 42 Sur Hasta Que por cierto También Una de las Lightbox Forma parte De la exposición Permanente Del MAC Y Que ha sido Exhibida En distintas Exposiciones De lo que fue MAC en tránsito Cuando fue Todo esto previo A la pandemia Así que igual Es un gusto Poder contar Con una de las Obras de ustedes Que haya sido Donada A la A la colección Permanente Del museo Si Esa obra Es bien Es bien Es subjetiva También Se llama Dolor Y en Cengame Yajen Más o menos Es bien cultural La lengua de ellos Y es Un domador De circo Que es como Los domadores Que doban A los seres Humanos Sale una especie Un domador De circo Y están los Cengas Y es lo que En el fondo Ha pasado Con tantas razas Que no han sido Respetadas Y con nosotros Mismos Igual Así Es parte De la vida Y así es Mismo Sí Lamentablemente Es También Dentro De la Posición En línea Que puede ver La gente En este Mac En tránsito Virtual Tenemos La exposición De Camila Mancilla Que presenta Una propuesta Artística Denominada Arquitecturas Hechas Desde la Arquitectura Que es una serie De collage Digital Compuesta por Casas Y espacios Del sur Que dan paso A la generación De nuevas construcciones Y países Imaginarios Camila ¿Cómo estás? Ahí veo Tu imagen Allí En la transmisión Podíamos escuchar Recién A Paulina Y a Mauricio Contando sobre Esta exposición Que se presentó En el mar Hace un par de años Atrás Y tenemos también Esta Contra Esta visión De un trabajo Que la presentamos De manera Virtual En la página ¿Cómo ha sido Poder trabajar Y poder Excribir tus obras En el Museo Arte Contemporáneo De forma Virtual Y cómo ha sido También el proceso De creación En torno a ellas Bueno Buenos días Muchas gracias Por la invitación La verdad Esta invitación Por parte del director Fue realmente Un honor para mí Sobre todo Porque comparto Espacio Con dos grandes artistas Que me gustan muchísimo Admiro mucho Su trabajo Y Proceso En general O sea Yo creo que Para este momento De exhibición He estado intentando Adaptarme Lo más posible A Como sacarle provecho Un poco A la virtualidad Y Y la verdad El tema Como audiovisual La animación Que tienen Las obras En este momento Fue una estrategia Que empecé a adaptar Desde marzo O marzo-abril Por ejemplo Más que nada Como para potenciar La dimensión surrealista Que tienen En sí Las obras También estoy preparando Otra exhibición En este momento Que tiene Son panoramas De 180 grados Muy kit Muy como lleno De elementos De distintas partes Y claro Yo no soy artista No estudié Artes plásticas Pero Me he estado En el fondo Arquitecturas Hechas de arquitectura Nace un poco Como por La imposibilidad Desde alguna Perspectiva De no poder O la dificultad Que tiene Hacer arquitectura En tiempos Como los que Vivimos Y también Como parte De un proceso Como En el fondo ¿Qué pasaría así? En el fondo En la Puesta en valor Del patrimonio Arquitectónico General Muchas veces Se deja de lado La visión Más vernácula Local O Como Muchas veces Muy invisibilizada Y pasa como Sin tener Muchas glorias En general Y si Miras en profundidad Esas arquitecturas Locales Como más Incivilizadas Tienen Ciertas influencias O similitudes Con La O están Completamente Ligadas Con sus Orígenes O el origen De las personas Que los habitaran Entonces En sí mismas Son un colat Llena Estos Parámetros Que vienen De En algunos casos De Europa Y en otros casos Muy arraigados A lo local Y las materialidades Que la propia tierra Les daba Entonces Por supuesto Que esas Esas arquitecturas En sí mismas Ya son Maravillosas Y unidas A otras Y las distintas Posibilidades Que En las que pueden Plasmarse O sea En las que se pueden Ver Pueden surgir Composiciones Muy entretenidas O muy Como Muy propias A la vez Siempre Todas las Arquitecturas Están cerca O sea Están unidas A otras Tipologías Iguales O a otras Casas Que tengan Más o menos Los mismos Ornamentos Los mismos Colores O que hayan Usado en algún Momento Los mismos Materiales Eso por un lado Y como la Arquitectura No puede estar Separada De la gente Por eso En el fondo Están intervenidas Con Con distintas Representaciones De mujeres De En distintas Épocas Y porque mujeres En el fondo Tienen relación Como con el vientre De la casa Del imaginario ¿No es cierto? Del inicio Y porque la mujer Ha sido absolutamente Invisibilizada En el mundo De la arquitectura Eso es cierta Más o menos Es muy interesante Porque Esta técnica Del collage Digital Tú Estás venido Especializando Como mencionabas Hace bastante tiempo Ocho años Más o menos Y en eso Tú vas a ir Incorporando También las técnicas De animación Digital Que es lo que Podemos ver En los videos Que se han publicado Ahora Último Donde pasamos De estas imágenes Que habían sido Empresas Para exhibir En una galería O en ciertos Espacios O museos A esta opción De poder Ver estas mismas Imágenes Pero en movimiento Con la intervención De estos personajes Que aparecen Y que al final Se posan Creando la imagen Final Que da vida A tu obra Mencionabas Que eso fue algo Que comenzó De ahora Porque supongo Que tiene que ver Mucho Y se relaciona Con el estar En esta En este Pasando por esta Pandemia Y Pensando ya En el futuro Pretendés mantener En el tiempo Incorporarlo A las próximas Exposiciones Que puedan venir Porque En la exposición Que se ve Y que se exhibe En este momento En la página web De las más Hechas de las texturas Se pueden apreciar Las imágenes Una serie de imágenes Que componen La muestra Y también Un video Que le da vida A estas imágenes Pero pensando En el futuro ¿Tienes comprendido Hacer alguna otra Especie de intervención O trabajo Ya sea Desde lo digital Y las animaciones? ¿Cómo Viene Esa Esa visión Para Es difícil La pregunta La verdad Tengo muchas Alternativas Pero de todas Maneras Quiero involucrar Como esta Quinta No Bueno Como Sí Puede ser Como quinta Dimensión En el fondo Trabajar en algún momento Con realidad aumentada Códigos QR Y todo eso Pero que una cosa No quita la otra O sea Sí o sí Tener Como la tangibilidad Del material Y un poco en eso Me gustaría Volver Porque Bien como Indicó el director Hernán Estuve En un proceso De seguir Muchos años A Eduardo Rojas Y a otros arquitectos Que hacen Collage Análogo Y Mis primeros Trabajos Eran composiciones Absolutamente Fortuigas Del encuentro Entre Casas Simples Que aparecían En cualquier tipo De revista Más elementos Que iba incorporando Y ese ejercicio En algún momento Se cruzó Con encontrar Muchas fachadas Parecidas Entre sí Entonces El proceso Que después Encontré Es crear Mis propios Fondos Digitales Y eso Es intervenirlo Siempre análogamente Por eso En la muestra Están los fondos Que son estas Arquitecturas Que las casas Se pueden habitar Con distintos Tipos De Seres Y también Desde distintos Formatos Y también Se pueden Tridimensionalizar Entonces Quizás Esa Tridimensión Es lo que Me gustaría Trabajar Como Un tercer Paso Ese es el Proceso General Yo creo Y por ahí va ¿Cuánto requiere Este proceso De creación De las obras? Porque me imagino Claro Conozco Más o menos El trabajo De Deuda Roja Y si bien Son similares Me imagino Que Tiene que haber Algún rango De tiempo Para poder Dar vida A todas Estas obras Más o menos ¿Cuánto Se demora Uno En este caso Tú En dar vida A esta A esta serie Que da Paso Arquitecturas Hechas de la Arquitectura El proceso De composición Digital Con las fotografías Me puede demorar En el fondo Dos días O un día Porque si tengo Las fotografías Adecuadas Con los colores Adecuados Con las sombras Sin tanta suciedad Que son Generalmente Los autos Los cables No sé O otras cosas Que limiten El límite Entre una y otra Ahí Y es fácil Dos, tres, cuatro días Y tengo mucha suerte Pero si no En la mayoría De los casos Y la mayoría De los archivos Que tengo Son composiciones Inconclusas Porque Pasa mucho Que se cruzan Dos bien Y una tercera Aunque sea La misma tipología No hay ninguna posibilidad O no tengo acceso A esos lugares Entonces tengo que esperar O que alguien pueda ir Y ayudarme Con esa fotografía O viajar Hasta el momento Y justo Captar La misma obra En la que tomé Las otras fotos Para poder así Componerlas en totalidad Entonces También a partir De otros collats Que ya tenía Finalizados Puedo concluir Unos nuevos Entonces Es muy relativo Pero Si las composiciones Análogas Que hago posteriormente Después de imprimir Los fondos Que son las arquitecturas En eso Yo creo que son Cuatro o cinco días Tengo como Una Muchísimos recortes Por todos lados De representaciones De mujeres Y en el fondo Busco Qué recorte Pertenece a qué lugar Y siempre está Dado en el fondo Por el color De las temperaturas Pero es impresionante Como Como los recortes Piden Dentro de los libros Ser liberados Y puestos En su entorno Al que corresponde Así Entonces Ese es como El proceso de composición Cuelgo todos Y empiezo a ver Los recortes Y Eligiendo Cual es cual Y Qué sencillo También es un proceso Tan tan largo Pero lo dejo Harto tiempo Porque pueden aparecer Nuevos Vamos a ver Es interesante Lo que menciona Para quienes se suman A nuestra transmisión Estamos conversando Aquí con Camila Mancilla Quien es arquitecta De la Universidad Austral De Chile Y Magíster En Patrimonio Cultural De la Universidad Católica Estábamos comentando Un poco La obra que ella exhibe En este MAC En tránsito virtual Ahí en la página web Del MAC Que se denomina Arquitecturas Hechas de la arquitectura Camila Y para el futuro ¿Qué composición Ya estás desarrollando O ya tienes en mente? Bueno Tenía una invitación Para exhibir En el Museo De Arte Iberoamericano De Moscú Para este año En mayo Y para Detrás de eso Había una serie Toda una ¿Cómo se llama? Bueno, como fondo Gestión, etcétera Pero por supuesto En el COVID Quedó en nada Y ahora Esto empieza El 10 de agosto Entonces Hay una página web Donde van a estar Exhibidas las fotografías Pero aparte Va a haber un link A YouTube 360 Que en el fondo Es la página de YouTube Pero es mejor verla Desde el teléfono Y ahí van a haber Panoramas esféricos De distintas zonas De Chile En este caso Como que lo hice Súper Literal En ese sentido Porque tal como Fue esta exhibición Que es zona sur O lo sur Representada A través de estas arquitecturas En estos panoramas esféricos Son las cinco zonas Geográficas de Chile Zona austral Zona sur también Centro Norte chico Y norte grande Y cada uno De estos panoramas esféricos Componen cuatro casas Cada una A un costado Derecho izquierdo Norte sur Y están Repletos Habitados Con distintas representaciones De mujeres De distintas épocas Y distintos lugares Entonces Esa es la siguiente Es el siguiente Y por supuesto Que lo voy a compartir También con el museo Para ver si se puede Colgar a la página La exhibición Ahí vamos a estar atentos A los nuevos trabajos Que Camila Nos puede compartir Ahí en la En la página web De El MAC Y también vamos a estar Comentando las nuevas exposiciones Tanto de los artistas Que aquí nos acompañan Y dentro de nuestros invitados Hoy día También tenemos a alguien Que ya es Es como de la casa Se trata de De César Scotti Que nos ha acompañado En otras oportunidades Aquí en el Estudio Filippi Pero hoy nos viene A comentar sobre La muestra Que forma parte De esta exposición De MAC En tránsito virtual Que trabaja Con una serie De fotografías De retratos patrimoniales Intervenidas con tinta Tituladas Testigo protegido Este trabajo De César Scotti Formó parte De su exposición El saqueo de la memoria Que se exhibió El 2010 En la pinacoteca De la Universidad De Concepción Hola César ¿Cómo estás? Hola Mariana Hola a todos Y todas Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias Por hacerme sentir Como de verdad En casa Sí A ver Estas Estas fotografías Que estoy presentando Que se llama Una serie Son nueve fotografías Se llama Testigo protegido Son nueve fotografías Que yo recolecté Yo soy coleccionista Aparte de fotógrafo Digamos De coleccionista De fotografías Antiguas Y contemporáneas Y estas fotografías Que yo recolecté Las preparé Especialmente El trabajo Para esta exposición Que se hizo El 2010 Como tú bien dices En la pinacoteca De la Universidad De concepción En una muestra Individual Que estaba preparando Justo cuando se produjo El terremoto En 2010 Ahí hice Algunos cambios De dirección Con respecto Al trabajo Pero Básicamente Esta serie Que son nueve Imágenes En dos formatos Uno Son tarjetas De visita Formato Cartas de visita Que es 6x9 centímetros Y El tarjeta imperial Que se llama Que es aproximadamente Un 12x18 centímetros Son fotografías En blanco y negro De habitantes De la zona De concepción Realizadas En estudios De concepción Vienen firmadas Digamos Por sus autores Por sus fotógrafos Fotografías Del siglo XIX Comienzos Del siglo XX Retratos Los cuales yo intervení Con tinta negra Y les puse Pañuelos Y capuchas Haciendo alusión En ese tiempo A lo que estaba pasando En Chile Desde el 2006 2007 Con los pingüinos Y con todo lo que se venía Básicamente Hice un link Con el título Que le puse a la muestra Que se llama Testigo protegido Porque ya en ese tiempo En los tribunales penquistas En la ciudad de Concepción Se estaban realizando Juicios A mapuches Por este denominado Conflicto mapuche Donde la utilización De los testigos protegidos Era parte Del juicio Digamos Una figura Ya Que creo que está obsoleta Que ya está prohibida Pero que en ese tiempo Era muy utilizada Donde las personas Podían Emitir juicio Y prestar declaración No efectivamente O no necesariamente Como lo hice yo Como lo puse yo Digamos Con una capucha O con un pañuelo Sino que lo hacían Tras cortinas O personificados Con sombreros Con lentes Era la forma Que se usaba Digamos Como para proteger Al testigo Lo cual daba Rienda suelta Digamos A que cualquier persona Pudiera decir Cualquier cosa Total Estaba como Amparado Digamos Bajo este anonimato Y de alguna manera Lo que yo quise hacer Fue como Interpelar a la sociedad Penquista Como iba a hacer Esta exposición Ahí mismo Porque yo veía Una cierta Pasividad De la sociedad Con respecto a eso Que estaba pasando En los tribunales De Concepción Que ya daba cuenta O sea Yo ya Uno podía percibir Y podía ver Que después Fue comprobadísimo Y hasta el día de hoy ¿Cierto? Que se estaban Produciendo de alguna manera Cierto tipo de montajes O cierto tipo de arreglos En estas acusaciones Ya se habían Aparecido Algunos casos Donde Dueños de camiones Aprovechándose De esta instancia Quemaban sus propios Camiones Para Para cobrar Los seguros Bueno Todo eso que estaba pasando Que a mí me parecía Brutal Lo quise De alguna manera Visibilizar A través de esta serie Testigo protegido Y Lo mostré ahí En la pinacoteca Y nunca más Lo mostré Digamos Nunca más Aparecieron En ninguna parte Y cuando Hernán Me invita Digamos A participar De esta De esta exposición Virtual Encontré que Curiosamente La contingencia Permitía mirar Estas capuchas Y estos pañuelos En el contexto COVID Y bueno Y en el contexto Marchas Digamos De Post-estallido Así que Las lecturas Que podían surgir De ahí Eran Son múltiples Y César En el caso De lo que fue Porque tú comentas Que estas Estas obras Utilizan Estas imágenes Como De Tomadas Por fotógrafos De otras Épocas ¿Cómo fue La selección De estas Imágenes A trabajar Con esta Tinta negra? Eran No sé Propias O las fuiste adquiriendo De distintas Maneras Bueno Yo tenía Claro Yo tengo Una colección Más o menos Grande De fotografía Antigua Chilena Y empecé Primero A ver Desde mi Propia colección Qué fotografías Correspondían A estudios De concepción Estudios Como los Falc Que también Están en Valparaíso Que están En Valdivia O estuvieron En Valparaíso En Valdivia Que se yo Garró Había Distintos Fotógrafos Antiguos Que tenían Particularmente En el siglo XIX Y comienzo del siglo XX Era muy común Que estos fotógrafos Estuvieran establecidos A lo largo De distintas ciudades En Chile Sus estudios fotográficos Entonces Busqué Esos estudios Porque Vienen señalados Digamos En el cartón Que Donde se ponían Estas fotos Vienen las firmas De estos fotógrafos Y las ciudades Donde están Y bueno Y cuando Logré tener Unas cinco Propias Digamos Y después Comencé A buscar Y seguir Comprando Fotografías Normalmente En mercados Pesa Ferias Artesanales Hay un montón De lugares Donde uno De repente Se encuentra Con estas imágenes Que hoy día Son un poquito Más valoradas Pero la verdad Que en ese tiempo Que yo Desde que colecciono Digamos No encuentro Fotografía Antigua de Chile Por 500 pesos Entonces Empecé Como en esa Recolección Logré Tampoco O sea Tenía muchísimas Más Pero me parecía Que nueve Ya armaban Un cuerpo de obra Suficiente Como para Dar cuenta De esto Porque En las fotografías Aparecen hombres Mujeres Y niños Sí Es una Una muestra Bastante Variada Y da gusto Y da gusto Verla Porque como tú Dices Hay hombres Mujeres Y niños Y todos Están con esta Con esta Escapucha O con esta Protección Ahí en En la cara Y en el caso De la exposición De esta exposición Cuando la existe Porque si bien Es cierto MAC En tránsito virtual Como dice su nombre Es virtual La interacción Se da Con las diferentes Redes sociales Y todo lo más ¿Cómo fue la respuesta En el caso De la exhibición Del 2010 Con el público? Bueno Llamó mucho La atención Particularmente Que haya utilizado Fotografías originales Y las haya intervenido Directamente Porque yo las pinté Digamos que Entre comillas Las hecha a perder Digamos Estas fotografías Patrimoniales Y pasa mucho De repente Que la gente Cuando pasan estas cosas Como que le pone atención Al patrimonio A nadie le importan Las fotos Pero una vez Que las intervine Como que hubo Mucha gente Que me dijo Pero ¿Cómo te atreviste Un poco a A ponerle A mancharlas O a Echar a perder Digamos Estos originales Hubo mucha gente Que Entendió Digamos El mensaje Los amigos En realidad Tengo muchísimos amigos En Concepción Particularmente Que son los que fueron A ver las maneras Y en ese sentido Tuvimos una muy buena conversa Porque Lo que finalmente Uno busca O yo busco Digamos A través de De la creación Y de mostrar Estas cosas Es instalar ideas Y generar diálogo Básicamente Así que En ese sentido Yo creo que Fueron muy bien recibidas Funcionaron Digamos Y en las redes sociales Igual han tenido Una muy buena recepción Porque para quienes Que suman Al programa Estábamos conversando Aquí con César Por eso Muestra Titulada Testigo Protegido Que se exhibe En tránsito Virtual Ahí en la página Del museo www.macvaldivia.cl Para quienes Quieran visitarla También está disponible En nuestras redes sociales Pueden ver El video Que comentábamos De la exposición Trazas del 42 Sur Hasta Realizado por Paulina Humérez Y Mauricio Peralta Y también está Los collage Que realizó Camila Mancilla Con su exposición Arquitecturas Hechas de arquitecturas Y lo que mencionábamos Recién El trabajo De César Scotty Hernán Para las próximas Versiones De Mac En tránsito Virtual ¿Qué podemos esperar? Porque ya tenemos Este es nuestro tercer ciclo Con los artistas Que conversábamos recién Me imagino Que estamos pensando Ya en un cuarto O un quinto Dado la situación En que nos encontramos En la actualidad Mira Estamos tratando De ver Con un grupo De fotógrafos Valdivianos En octubre Como que ellos Celebran El día De la fotografía Y queremos Estamos En conversaciones Para Instalar Ellos van a hacer Su convocatoria Y nos van a presentar A los A los artistas Estamos recién Conversando Entonces sería Como un paso Más o menos Inmediato Y hay otra Conversación Con un grupo Para incluir Un lenguaje Que es muy Cercano Más que nada A los jóvenes En Valdivia Hay una Hay una asociación Muy grande De artistas Que se dedican Al cómic Que son ilustradores Y estamos También viendo Tratando de ver Incorporar ese lenguaje Dentro del Mac Porque no Yo creo que hay que abrir La frontera Siempre los museos Y sobre todo El contemporáneo Creo que tiene que También adecuarse A los tiempos Sin desconocer Cierto Nuestro Contenido Pero como Como posible El lenguaje Sobre todo En este grupo Con el que comentaste Es un futuro En lo más inmediato Dentro de dos meses Yo creo que Ya va a estar listo Este proyecto Estos fotográficos Eso lo vamos a avisar Cuando corresponda Y Antes de despedirme Mariana De verdad Quiero agradecer A los artistas Agradecerte A ti Por tu nota Yo no quise hablar Muchos de ellos Porque la idea Era que fueran ellos Los protagonistas Mauricio Y Paulina Que Como tú lo nombraste Aparte De Que el Mac Tiene Una obra De ellos Nosotros estamos Muy agradecidos Contar con esa obra La hemos exhibido En varios lugares En Talca Y en Valdivia Dos, tres oportunidades En Mac Y un agradecimiento A ellos por su apoyo Al Mac Y además Y además Bueno Ya conociste Conocemos a César Como un artista Que se instaló En Valdivia Hace un par de años Y Camila Y Camila Que está recién Que está recién Que está recién llegando Y está también Tratando también De ocupar espacio Le quiero dar las gracias Sí, muchas gracias A todos también Por acompañarnos En esta sesión De Estudio Filipe Y por compartir Sus trabajos También ahí En la página web Del Mac En estas exposiciones Virtuales Que van a estar abiertas Al igual que El ciclo 1 Y el ciclo 2 Que se exhibió En los meses anteriores Van a estar ahí Para que el público Que quiera Pueda visitarlos Y conocer más Sobre los distintos Trabajos De estos artistas También en nuestro Facebook Vamos a estar teniendo Los links directos Tanto para los videos De trazas Desde el 42 Sur Hasta Así como los accesos Directos A las exposiciones De Camila Y César Para que puedan Verlas Y disfrutar De los trabajos Que ellos han creado En torno A la fotografía Como es el caso Tanto de César Y Camila Y a la investigación También que realizó Paulina Con Mauricio Y en torno A la cultura Selkman Y que da vida A estas A estas 10 cajas De luz Y a este material De video Que sin duda Se transmite Y es un Un aporte Para la cultura Y para las artes Así que muchas gracias César Paulina Camila Mauricio Y Hernán Por acompañarnos Hoy en el estudio Filipe Y no sé si quieren Realizar algún tipo De invitación Para nuestros auditores Que nos escuchen Y se acerquen Ahí hasta MacValdito.cl A visitar sus obras Bueno yo los invito Entonces a todos Vayan todos 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 Vayan Abran sus computadores Y véanlas Todas las muestras Están todas Las series Están muy buenas Mariana Disculpa Es porque Hablo Paulina Ya terminé Paulina Gracias por la invitación A nuestro público Pero también Pueden visitar Aparte De De esta Última Versión Hay un cortometraje De Roberto Mata Está la obra De Francisco Está la obra De Patrick Hamilton De Lagos De Eduard Roja Para que puedan ver Todos los artistas Que nos han acompañado Estamos También un poco En deuda Vamos a tratar De buscar También Ahora que Nombro a los artistas Vamos a tratar De buscar Un equilibrio En las artistas Mujeres Ese va a ser Nuestro compromiso Muy bien Pueden acceder A www.macvaldivia.cl Y conocer Todo lo que Mac en tránsito virtual En sus distintos Ciclos Ha presentado Y pueden disfrutar De todas estas exposiciones Así que Muchas gracias Camila Paulina Mauricio César Y Hernán Muchas gracias Muchas gracias a ti Mariana Sí Muchas gracias Mariana Y muchas gracias Hernán También por la invitación Ha sido muy bien Gracias Hernán Y a ti Mariana Gracias Gracias a la invitación Un gusto En este programa Estudio Filippi Y nos escuchamos La próxima semana En el mismo horario Aquí vamos a estar Conversando Distintos temas De arte Cultura Y patrimonio Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Chao Nos vemos Chao 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 Adiós Adiós Muchas gracias Muchas gracias Por su atención Los esperamos El próximo jueves A las 11 de la mañana En radio Universidad Austral de Chile Construyendo educación superior